Los funcionarios de salud. Este último año y medio han estado sometidos a un intenso y complejo trabajo producto de la emergencia sanitaria, por lo que merecen tiempos de descanso digno. Esta es la mirada que primó para dar forma al proyecto que entregará un nuevo casino a los funcionarios del SESFAM de San Javier. Aquí es el digno también de tener a los funcionarios del SESFAM donde van a tener esta oportunidad de tener un casino de muy buen nivel y que está adecuado pasando ya de estas fases, recuperando próximamente lo que significa pasar en esta pandemia. Pero aún así nosotros estamos invirtiendo acá una suma no menor de 45 millones de pesos y que es tener un casino adaptado con todo lo que corresponde con los lineamientos de sanitización, sanidad, de manera que tengan ellos un espacio. El recinto asistencial cuenta con un casino para los trabajadores pero este fue pensado para las necesidades de hace 10 años donde nadie imaginaba la contingencia actual. Es un casino de muy buen nivel que tiene 160 metros cuadrados de construcción y esperamos ya la primera semana de septiembre inaugurarla y entregarla a los funcionarios y funcionarios para que estén en las mejores condiciones también que se merecen. El aforo es ahora y por tiempo indeterminado uno de los grandes problemas que enfrenta cualquier servicio, lo que ha llevado a adoptar soluciones de emergencia pero que afectan al merecido descanso de los empleados. Esto viene a mejorar nuestra tarea, la parte de la alimentación para los funcionarios va a ser más digna, vamos a poder respetar también nuestros aforos en cuanto a la parte sanitaria porque nuestro casino no da más de unas 10 o 15 personas y hoy en día esto va a permitir que la gran mayoría de los funcionarios pueda colar respetando las medidas sanitarias. La pausa para poder reponer energías es absolutamente necesaria pero para evitar concentraciones de personas fue necesario habilitar espacios de manera improvisada lo que con esta construcción ya no serán tan necesarios. Es muy necesario porque también como le decía nuestro casino es muy chiquitito y hoy día va a crecer también de acuerdo a la cantidad de funcionarios que tenemos. Si bien es cierto en CEFAM más o menos tenemos como 140 funcionarios, tenemos otra cantidad de funcionarios que salen a rural y esa cantidad de funcionarios llega a un total, somos como 300. Se trata de una obra que se puede definir de construcción rápida por el tipo de materiales pero que cumple con normativas de seguridad. La característica bueno como pueden ver tenemos un piso bastante sólido que ya radier, fundaciones, corrida, todo bien resistente, tenemos estructura de metalcom con forro exterior de OSB y permanit, tenemos forro interior de OSB y volcanita, tenemos de aislación aislanglás de 80 o sea que tenemos una súper buena aislación. Respecto a las ventanas también tenemos una muy buena de aluminio con termopanel, las puertas igual, todo va a quedar súper bien iluminado, súper alto como se ve y muy necesario para acá para el CEFAM ya que los funcionarios van a tener un espacio donde poder colar todo junto, o sea respetando obviamente el tema sanitario ya que va a ser un espacio de 164 metros cuadrados. De esta forma los primeros días de septiembre se espera tener a disposición de los funcionarios del CEFAM este espacio que le permitirá un descanso en condiciones apropiadas y dignas.